Y aunque usted no lo crea, Jennifer López está quedando calma, por lo menos eso se ve en un video que subió en las redes sociales. Bienvenidos a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, acompáñame. Los estudios Disney por fin revelaron quién será la actriz que dará vida a la sirenita en la nueva película de ella. El cineasta Rob Marshall, en un comunicado difundido por la revista Variety, dijo Después de una extensa búsqueda quedó muy claro que Holly Bailey posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, además de una gloriosa voz. Todas las cualidades necesarias para desempeñar este papel icónico de Ariel en la sirenita. Bailey saltó a la fama después de que ella y su hermana Chloe llamaran la atención en 2015 de la cantante Beyoncé por su interpretación de Pretty Hearts. De ahí, el dúo se ha unido a las giras de Beyoncé como en su acto de apertura para el tramo europeo de Formation World 2. Meghan Markle y el príncipe Harry vuelven a hacer noticia esta vez. Tal parece que el príncipe la ignoró por completo durante un partido de béisbol. Durante el juego de béisbol que se realizó el fin de semana pasado en Londres, los paparazzis captaron el momento en el que el príncipe Harry supuestamente ignora olímpicamente a su esposa. En un video que circula en redes sociales se puede ver como Meghan intenta acercarse al príncipe para comentarle algo, pero él ni siquiera nota que le está hablando, así que continúa platicando con un hombre que está a su lado. En cuanto Meghan siente el rechazo, voltea hacia otro lado y no vuelve a dirigirle la palabra durante todo el juego. ¿Qué habrá pasado? ¿No le escuchó? Y la diva Jennifer Lopez tal parece que se está quedando calma, pero por lo menos eso da a entender con un video que subió a sus redes sociales. Jennifer Lopez vuelve a dar de qué hablar tras haber publicado este video donde se aprecia que tiene un serio problema capilar. A través de este publicado en Instagram se ve arreglándose. Sus estilistas están también realizándole un peinado. Lo que llamó la atención es el drástico cambio que tiene cuando no lleva extensiones, por el poco cabello natural que se le ve. Algunos comentarios de sus seguidores decían ¿Has visto el video de Jennifer Lopez calva? Madre mía, qué fuerte, pero si estás calva, ¿dónde dejaste todo tu pelo, J-Lo? Por el momento la diva del Bronx no ha querido referirse a este tema. Ojalá que esto no pase a más en el caso de que ella esté perdiendo su cabello. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con aptitud utilicen los productos de Birdaptitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí tienen ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos para hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.